Sí, nosotros tenemos una actividad que ya era el último en conexión con el Día de Curação. La Aruba Heart Foundation ha pasado a hacer pies de tinta como un start, un try-out para una actividad. Es algo que va a ser muy bueno. Pero aquí no comprendemos con alguien que demanda Ibiza. Y junto con Ibiza, Ibiza ha acercado a algún school, entre otros pies de tinta también. Nos invitamos a la escuela vecina Fátima para juntos hacer algo grande para emocionar. Entonces, en la escuela, el acento está en la escuela. La escuela no nos hace regalo. Entonces, nos hace diferentes actividades que se acercan al buro de la escuela. En la escuela, el énfasis es ahora en el Curo de Curação. Muchas veces, la treza de adelante, puede hacer emoción, puede comer también, pero también puede hacer care de otro, puede hacer estímulo a otro, puede respetar otro. Entonces, ya tenemos ahora que tiene cuidado de Curação. Seguro que sí, nos informamos el día promedio, el día es muy bien con un t-shirt blanco, espero que nos adoran algo de corazón en la casa, algo que hacemos en la escuela. Ahora, nos vamos a hacer un día de movimientos en la full escuela, nos vamos a ver que mayormente nos estamos haciendo aquí, nos estamos acostumbrados a este tipo de movimientos aquí de un grupo grande. Después, nos vamos a ir a diferentes estaciones que estamos haciendo, y cada clase nos va a hacer una actividad y en ciertos momentos nos cambia. Y mucho nos vamos a ir a entusiasmo, nos vamos a ir a la escuela de 13 frutas para la hora de comer, la hora de comer, la hora de comer saludable, y después nos vamos a escribir mensajes en la corazón, cuando nos vamos a ir a la parte de los docentes o alumnos, uno no quiere expresar algo para nosotros. Seguro que sí, nosotros tenemos un docente de movimientos y salud, donde nos ponemos un énfasis en la parte de movimientos, pero también les dan en la clase que estamos tocando un mes, un cuido de una persona completa, no solamente de comer saludable, pero simplemente de una persona como de totalidad. Esto nos da también a Fátima. Nos tenemos mucho tiempo que nos estamos haciendo un tiki sobrepeso, nos tenemos una tarde de tiempo que el docente aquí me está dando, y nos invitamos mucho aquí gratis, para participar también de aquí, para hacer algo más en el mes de movimientos.